La idea era que primero que nada se vayan con... Si están acá es porque les interesa el tema, es lógico. Entonces me preocupé porque tengan los fundamentos para comprender por qué es importante no ser sedentario. Y después al final que tengan una mínima receta para que puedan mantenerse en forma ustedes mismos si quieren. Yo suelo decirles, y ahora son responsables ellos como docentes del estudio, les decía a mis alumnos, el día que se reciban iban a ser tan responsables como yo es la ya gente sedentaria. El profe en la escuela no enseña al placer por la actividad física, al contrario, se sigue castigando con la actividad física y no enseña a entrenarse. Aprendemos matemática y nos sigamos durante toda la vida. Vamos al supermercado y podemos hacer las cuentas. Pasamos años de primaria, de secundaria, de escolaridad con la educación física y no sabemos nunca cómo entrenarnos para mantenernos en forma como somos adultos. Entonces los profes estamos fallando en esa tarea que es básica, mínima. Después si saben jugar un deporte, no es tu historia, pero fundamentalmente que sepan mantenerlo, por lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero pensamos qué es el sentadismo, qué implicancias tiene y tuvo, en nuestra posición como seres humanos, y qué implicancias tiene. Me voy macheteando más. ¿Qué ocurre a lo largo de la vida en nuestro desarrollo? ¿Por qué ejercitarnos? Esa es la parte más fuerte de la charla. ¿Qué recomendaciones hay para eso? Y después los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para mantenernos en forma. En la evolución, bueno, no por la parte de la charla, pero eso sí. Fuimos primeramente cazadores, nómades, después descubrimos la agricultura y nos hacemos sedentarios, nos quedamos arraigados en un lugar. Justamente el sedentario viene de estar sentado, de estar fijo en un lugar, un poquito en un lugar. Y posteriormente, en la industria y demás, lo que tendemos es a tener elementos, máquinas, que nos favorezcan, ¿no? El auto, la moto. Entonces, nuestros niveles de actividad física, a lo largo de la evolución, primero se incrementaron, ahora vamos a descojar, y después, decayeron. Como explica, es lo que iba pensando cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces, primeramente no es así la evolución, ¿no? No venimos de... no hay una línea continua para quien conoce de evolución, no somos el astralopithecus, ¿eh? Somos el homo sapiens, pero bueno, se representa de esta forma, ¿no? Nuestros ancestros, relacionados con nuestros ancestros, vivían los árboles, tenía el alimento ahí nomás, no tenía que desplazarse, y tenía una dieta más que nada, con alguna que otra proteína que podía tomar de algunos huevos de aves y demás. Van a ver por qué hago esta diferencia en la dieta. Posteriormente, se supone que cambios climáticos, descendemos de los árboles, entre comillas, por esto que digo que no es una línea continua lo de la evolución de los distintos homínidos. Claro, el alimento ya no está a disposición, ¿no? Hago así como de la rama a una banana, ¿sí? Entonces, tengo que salir a buscarlo. Pero los animales que convivían con nosotros eran mucho más rápidos y más fuertes que nosotros. Entonces, no nos resultaba ni tan fácil ir a cazarlos, ni competir contra ellos para cazar a otro animal. ¿Entiendes? Entonces, nuestra posibilidad de alimento fue menor y teníamos que desplazarlo muchísimo más, estirar el brazo para poder consumirlo. Hay algunos autores que dicen que en esta época, probablemente el hombre se estaba desplazando alrededor de 10 a 15 kilómetros por día para poder seguir su alimento, ¿no? Y primeramente eran postarronieros y después carnívoros. Aprendimos a desarrollar elementos que nos permitían cazar, seguir animales. Hubo pueblos, creo que eran acá, por ejemplo, los huerpes, que cazaban por persecución. No sé si escucharon alguna vez hablar de eso. O sea, lo seguían a un animal hasta que se cansaban. Imagínense el estado físico. ¿Por qué? Porque sus elementos de caza eran tan primitivos que no podían apuntarle, dispararle y matarlo. Tenían que seguirlo hasta que estén fatigados y poder ahí recién aprovecharse de esa situación. Entonces, imagínense el estado físico. En esta época, el alimento no era abundante. Se desarrolla lo que se denomina como gen ahorrador. Ahora, como comíamos poco y nos teníamos que desplazar mucho, teníamos que tener algún tipo de reserva, las grasas. Entonces, se generó una resistencia, una hormona que se genera en los adipositos de las células grasas, que se llama leptina. Que no es que todos ahora somos leptinos resistentes, pero en el ser humano eso está alterado aparentemente desde esta época. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar energías para lo cual la leptina lo que hace es regular nuestra saciedad. Entonces, cuando aumenta la leptina, paramos de comer. Decimos, estamos satisfechos. Generamos una resistencia a esos niveles de leptina para poder seguir comiendo más. Nos pegamos un atracón. ¿Por qué? Porque habíamos cazado. No había heladera para guardar el pedazo de animal que nos sobraba. ¿Teníamos que comerlo o se echaba a perder? Y también, un insulino resistencia. Es decir, si yo consumí hidratos de carbono, de alguna forma esos hidratos de carbono, que eran energía rápida para consumir ahora, tenía que conservarlos. La mejor forma de conservarlo, como grasa. Y empezamos a acumular grasas, ¿dónde? Si necesitamos las piernas para caminar, no podíamos meter mucho peso y grasa en las piernas. Lo acumulamos en las vísceras. La famosa obesidad abdominal. Posteriormente, bueno, pasamos de ser carroñeros a cazadores, a ser agricultores, pero esto quedó en nuestra genética. Y obviamente nos termina afectando ahora. Lo que vemos a priori cuando consideramos el sedentarismo es el sobrepeso y la obesidad. Vamos a ver que no están así. Que hay otras cuestiones mucho más importantes que lo estético y el sobrepeso. Entonces, lo que consideramos cuando una persona es sedentaria, que tiene sobrepeso y que entonces tiene balance energético positivo. Es decir, que come más de lo que gasta. Yo puse ahí que es sedentario para hacer esta contrapartida con lo que voy a mostrar después. Pero puede ser hipoactivo. Puede ser que la actividad física que realiza no es suficiente para quemar las calorías que está ingresando. En una persona con sobrepeso es porque hay un estado metabólico alterado. Eso es parte de la charla de mañana. Es decir, hay cuestiones hormonales que no le permiten metabolizar los ácidos grasos como una persona normal. A una normal me refiero a normopeso, activa y demás. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que tenía sobrepeso? Que estaba gordito. Aumenta su cantidad de grasa, de quidio adiposo. Lo que tiene una repercusión, como les decía, a nivel metabólico y fisiológico y también hay una repercusión psicológica. Prendemos la tela y no vemos un montón de gorditos caminando en las novelas y demás. Nos imponen los medios una figura a la cual queremos llegar como ideal. Vamos a comprar ropa y tenemos talles que yo con mi altura de un metro ochenta no consigo. A veces pantalones no compran pantalones de libro. Bueno. Esto a nivel psicológico nos genera depresión y aislamiento. A muchos, no a todos. Esto es una generalidad, por supuesto. Y los que perciben esa depresión y aislamiento terminan teniendo actitudes más sedentarias. ¿Para qué voy a salir? Me siento incómodo con mi aspecto. ¿Para qué voy a salir? Si me canso también. Y ese de cansarse está relacionado con la capacidad funcional. Si acumulo tejido adiposo, si hay cuestiones hormonales y endócrinas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, me canso y si me canso prefiero no salir. Si no tengo el auto, no voy a ir a hacer las compras. Espero que venga, me devuelvan el auto y voy a hacer las compras. Pero, ¿qué pasa con las personas que estéticamente están, entre comillas, digo, normales? Que tienen un peso que se considera normal porque su ingesta es equilibrada a su gasto. Pero en su gasto, la actividad física, en realidad son hipoactivos. Es muy común en las mujeres esto. En los hombres es más común el sobrepeso y en las mujeres es más común esto. Uno las ve y dice, mirá, es normal, no tiene exceso de peso. Pero lo que ocurre es que, por lo general, como son hipoactivas, pierden masa muscular. Esto en las charlas de mañana es lo que se llama sarcopenia y inapenia. Claro, en los primeros años de la vida, a los 20 hasta los 30, no se nota, es muy poco. Y está relacionado con la capacidad funcional. Por eso digo, son personas hipoactivas. Es una persona estéticamente flaca, pero que no corre colectivo. Eso decíamos en Santa Jero, ¿no? No alcanza a hacer una actividad física mínima. Se fatiga enseguida. Entonces, y a nivel psicológico, también, como se fatiga, puede tener cierta depresión y aislamiento. Pero lo más importante es lo que pasa por dentro. Estéticamente, insisto, está normal, pero por dentro no es lo mismo. Entonces, esto nos da la pauta de que no debemos atender, aunque es un referente, el famoso índice de masa corporal. Esa es la ecuación que está allá, donde yo calculo que está, es muy de moda. La mayoría de páginas de internet y revistas dicen, si tenés un índice de masa corporal de tanto, estás bien. Si es de 25 a 30, tenés sobrepeso. De 30 en adelante, tenés obesidad. Es cierto, si lo relacionamos al exceso de tejido adiposo con los temas de salud, está bien. Pero si lo atendemos desde lo que tiene que ver con la dinapenia, la pérdida de fuerza y con la sarcopenia, la pérdida de masa muscular o menos masa muscular que lo que deberíamos, no está correcto. Tenemos que ver otras cuestiones. Por ejemplo, el porcentaje de masa muscular que tenemos. Y eso se ve con una composición corporal, un análisis que puede ser antropométrico, donde vienen unos aparatitos, unas pinzitas que te pellizcan y te dicen cuánto tenés de grasa con unos cálculos de masa muscular o por bioimpedancia. Es una que hicieron, no sé si alguna de las cuales, de los que están acá, cuando quieran también. Hay un protocolo que cumplir, porque la bioimpedancia tiene que ver con la cantidad de líquidos que tengo en el cuerpo, entonces hay que tener cierto tiempo de hidratación y de criófis y demás. Y te dice la máquina cuánto tenés de masa muscular y de masa grasa. Y algunas te dicen cuánto tenés de masa grasa visceral, que es peor que la masa grasa subcutánea, porque la subcutánea es la que voy a utilizar, la visceral no, es reserva. Y está directamente asociada con problemas cardiovasculares. Entonces, muy común en los hombres a partir de los 40, 45 años, más si con frecuencia socialmente consume alcohol, la pancita, que se lo vemos, de piernas está bien, de brazo está bien, pero tiene pancita. Es adiposidad localizada, visceral, y es sumamente peligroso para esa persona. ¿Qué ocurre cuando tenemos menos masa muscular y cuando tenemos obesidad asociada a obesidad abdominal y está asociada a factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo? A lo largo de nuestra vida lo que ocurre es que vamos perdiendo capacidad funcional. Si tengo poco músculo, si tengo poca fuerza, hago menos actividad física y entro en un círculo, cada vez menos. Entonces, terminamos dependiendo de otros y perdiendo autonomía, porque ya somos muy grandes, ¿no? Pero este es el momento de pensar para cuando seamos más grandes. Y en muchos casos terminamos con cierta discapacidad. A lo largo de la vida, lo que en las personas normales dicen, para la edad que tengo, el peso que tengo está bien, porque hay tablas que dicen que a lo largo de la vida, después de los 30 años, vamos acumulando pesos, ¿no? Es decir, ¿con qué te estás comparando? ¿Cuál es el parámetro? Gente sedentaria, es decir, si yo me comparo con la gente que no se mantiene en forma, ando bien. ¿Entienden el concepto? Eso es lo que hay que cambiar. Debemos empezar, aunque nos cueste, porque nos toca el orgullo, porque cuando empezamos a compararnos con un ideal, vamos a darnos cuenta que estamos lejos, debemos compararnos con eso. A lo mejor no para exigirnos y presionarnos a llegar a eso, pero sí para tratar de cambiar y estar mejor. Entonces, lo que se supone que pasa en las personas normales, por eso la decisión, es que ganamos peso a lo largo de la vida. Entonces, mirá que acá está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? Este es el porcentaje de grasa, y el de arriba, el de fondo se define, es el peso corporal. Van directamente relacionados. Pero la masa muscular, la muscular se pierde. Es muy común en el anciano que tenga un poquito alta la glucemia. Tiene que ver con pérdida de la masa muscular. Entonces, esto es reversible. Y ahora voy a lo que decían de la osteopenia o la osteoporosis. Esta es una gráfica donde muestra diferentes grupos. ¿No? Un grupo con una pérdida, morirnos, vamos a morir. Por salir a entrenarme mañana, no voy a dejar de morirme. El tema es cómo vamos a llegar a la adultez. Entonces, la gráfica de lo que muestra, la línea llena, es gente sedentaria que a lo largo de la vida no cambió sus hábitos y entrar en los finales de sus años en osteoporosis. La osteopenia, creo que lo nombré recién, es un grado menos que la osteoporosis. No llega a ser osteoporosis, pero está ahí. Como sobrepeso y obesidad, si quieren una analogía. Si cuando somos jóvenes empezamos a hacer actividad física, esta pérdida que la vamos a tener es menor. ¿Sí? No llegamos a lo mejor a una osteoporosis. Y si cuando somos niños somos activos, esa curva que cae también está atenuada en comparación con los sedentarios. Y otro ejemplo de la importancia de mantenerse activo es esta gráfica donde muestra la fuerza de los cuárdices en personas que se entrenaron a lo largo de toda su vida, cae, pierde fuerza, y personas que no se entrenaron. Entonces podríamos decir si me voy a morir igual, que me importa. Pero comparen esto. A los 80 años, en la gráfica, estas personas tenían la misma fuerza que los desentrenados a los 20. Es mucha la diferencia, no es un poquito. Y estamos hablando nada más que de fuerza. Imagínense, el músculo es directamente relacionado con hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento. Si a los adultos mayores hay propuestas de tratamiento hormonal, el anti-age, imagínense lo que podemos hacer si llegamos con buena masa muscular. De hecho, no creo que está en la charla de mañana en la explicación. Bueno, es importante considerar que solo una mala actitud física, mala condición física es predictor de muerte. Podemos ser, me gustó esa gráfica, que tiene una pancita que se ríe y otra que no. Podemos tener sobrepeso, no es lo ideal, podemos tenerlo, pero no tiene que importar la parte estética sino la parte funcional. ¿Cómo estamos en realidad a nivel funcional? Entonces, por lo estético si quieren bajar los rollitos o lo que sea, buenísimo. Pero es más importante que bajar los rollitos, estar realmente activo, tener buena masa muscular. Este es un estudio que se hizo, fíjense, son 22 años de seguimiento. En 2.600 personas de alrededor de 64 años. Había muchos más hombres que mujeres, un 19%, casi un 20% era de mujeres. Y en el índice de masa corporal, acuérdense que les dije que es relativo, la circunferencia de cintura, ¿por qué? Porque está directamente relacionado con la obesidad abdominal. Entonces, es un indicador relativo también. Hay que ver cuánto tenemos de músculo y cuánto de grasa, pero es un buen indicador. Y la física arriba respiratoria. Y los resultados, esto lo copié textual de lo que decían los autores, dice, el nivel de actitud física o fitness fue un predictor significativo de muerte en adultos independientemente de la adiposidad general y la adiposidad abdominal. Entonces, bueno, la idea es mantener la capacidad física. Esto es importante para cuando venimos pensando en ser activos por lo estético. Lo estético debería pasar a un segundo plano. Este trabajo relaciona el sedentarismo y la obesidad con distintos factores de riesgo, perdón, con distintos muertes, casos de muertes por problemas cardiovasculares, por cáncer, en no fumadores y por otras causas. Y fíjense las gráficas, ya dice, no se me entienden, pero por lo menos yo digo las gráficas porque es lo que más encanta, ¿no? Que es lo que se hizo a lo largo de dos años. Bueno, esto también se hizo 2.7 millones de personas de 15 y 55 años y también duró 24 años este trabajo. Y miraron, solamente quedaron menos de tres horas y media de actividad física por semana. Solo eso. y un índice de masa corporal mayor a 25, o sea, con sobrepeso para los que son las causas, ¿no? El 51% de las muertes se explicó con estos dos factores por enfermedad cardiovascular. El 21% con distintos tipos de cáncer, fundamentalmente colon, en no fumadores y por otras causas el 31%. Entonces, las dos cosas juntas, yo antes le venía hablando solo del sedentarismo, ¿no? De la hipocardia muscular. Las dos cosas juntas son predictores de muerte. Prematura. Y de mala calidad de ritmo. Y le decían las gráficas, bueno, dice, riesgo de muerte activa por enfermedad de cambio vascular en la gráfica de arriba. Fíjense cómo crepa a medida que tenemos mayor, porque no se nota bien, pero está marcada abajo el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de muerte. ¿Sí? Lo mismo, tan solo el índice de masa corporal de nuevo. Estaba en relación a las partes de nuevo. El de abajo es el cáncer y este por otro. Estamos. Y en los chicos es fundamental alejarlos de la pantalla. Ya van a ver sobre el final. En las recomendaciones de actividad física hacen algunas organizaciones importantes, referentes de la salud a nivel mundial. Recomiendan cuántas horas de frente a la pantalla pueden pasar los chicos. Entonces, este gráfico, este estudio se hizo en 3.365 chicos donde dieron un sobrepeso y un cuestionario de cuántas horas pasaban frente al televisor y cuántas horas de actividad física. Bueno, y demostraron a través de esta investigación que las horas de la televisión, la pantalla decía el trabajo, la pantalla incluía los juegos electrónicos, el televisor y la computadora. fundamentalmente todo lo que tenga que ver con estar sentado y la ideología. Estar directamente asociado a la obesidad y que para obviamente reducirlo tenemos que motivar a que los chicos estén en forma. Esta gráfica muestra la tasa de mortalidad en relación a si hay o no un cambio de vida a lo largo de son 19 años en el seguimiento. en 9.777 personas que incluían entre los 20 y los 82 años. A lo largo de los años 19 años no, son 18. Debe haber un error allá. A lo largo de los años los que antes son los que no se entrenaron nunca y sus posibilidades de sobrevida digamos y los que hicieron el cambio de vida se entrenaron. Con estas tres horas casi media por semana nada. Si calculan el fútbol cuántas horas dura un partido y cuánto me siento verlo y calcular que con ese tiempo casi en la semana estaría con aquel grupo y no con esto. importante tener en cuenta esos detalles. Y otra cosa esta gráfica me gustó porque este trabajo relaciona diferentes factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular con una baja condición cardiorrespiratoria entonces cuando vamos al médico ¿qué decimos? No diabetes no tengo de glucemia estoy bien la tensión arterial está bien ¿qué más? Bueno fumar no fumo y de obesidad fíjense el riesgo de de mortalidad por cada uno de hombres y mujeres por cada uno de estos factores y el que no le preguntamos nunca al médico y nunca nos dice no es común que nos diga andá hacete una ergometría de esfuerzo en la bici ¿no? Bueno fíjense el riesgo de mortalidad que tiene tener una baja condición cardiorrespiratoria en comparación con todos nosotros nos preocupamos por el peso nos preocupamos por la tensión arterial por la glucemia pero no nos preocupamos normalmente por eso con lo que les mostré yo creo que quedó claro que es más importante ser activo que el sobrepeso que tener rollitos de mar y también es importante obviamente no tener esos rollitos pero es más importante moverse al punto tal que según la organización mundial de la salud el sedentarismo solamente explica 1.9 millones de muertes por año o tiene que ver con esa cantidad de muertes por año y en el 2002 sacó vieron que la organización mundial de salud todos los años saca un tema para por ejemplo uno era ciudades saludables bueno cada año lo va cambiando en el 2002 sacó por tu salud muévete el eslogan y atendió a la actividad física quizás no es tan popular esto como otras cuestiones por ejemplo lo que les decía el sobrepeso que nos impacta directamente en la estética porque tampoco va a haber un reconocimiento jamás a nivel gubernamental si se quiere o sea nunca vamos a tener una obra social que nos cubra el gimnasio imagínense lo que fue que nos cubra un tratamiento para obesidad a las personas que tienen obesidad mórbida fue un logro impresionante en el país jamás va a pasar que nos cubra el gimnasio pero debería porque llegamos a tener la obesidad por no ser activos bueno y lo que decía el eslogan de esta propuesta en el 2002 les digo pero en el 2003 sacaron el documento de exposición de conceptos dice que el objetivo es servirse del deporte y la actividad física para hacer frente a los problemas de salud y promover comportamientos de modo de vida saludable como rechazo al consumo de tabaco la alimentación sana la reducción de la violencia el estrés y el aislamiento social si mañana damos la otra charla van a ver que la actividad física si viene alguno es más importante no de los que están aquí también es más importante incluso que la medicación hay un trabajo que tengo en la charla de mañana que muestra el efecto de metformina de una dosis es un hipoglucemiante que se le da a las personas con prediabetes si se quiere o con diabetes no insulino dependiente la diferencia en 5 años y 10 años de consumo de metformina o cambio del estilo de vida donde se pedía nada más que bajar un 5% de peso corporal en los primeros meses después de los 10 años hacer lo que quiera con tu peso se pedía eso nada más y si durante los 10 años que mantengas 150 minutos semanales de actividad física es impresionante la diferencia entre los que tenían posibilidad después de desarrollar diabetes y los que no solo en estas dos y hubo un grupo control también que no le dispeñeron nada entonces en algunos casos es más importante que incluso una medicación y algo que no puede hacer la nutrición que es fundamental estar bien nutrido por esto el balance energético por el tema de ingresar nutrientes útiles y necesarios pero algo que no puede hacer la nutrición es aumentarme la masa muscular si no me muevo no aumento la masa muscular con más que coma perfecto entonces la actividad física es esencial ¿y qué pasa en el país? bueno esta encuesta son datos oficiales del 2005 2009 y 2013 o sea fresquitos ¿no? ¿qué pasó con la actividad física? del 46% nos fuimos a un 55% de personas que lo hacen siendo 50 minutos semanales esto es solo en hogares urbanos eran tres típicos hogares urbanos que se empezaron el exceso de peso yo he visto diferencia entre obesidad y sobrepeso pero no es la pena mirar porque miremos el exceso de peso del 49 nos vemos al 57 casi 58 estamos ahí punta a punta con obesidad con Estados Unidos México lidera Latinoamérica y estamos ahí también hipertensión arterial el 34% más o menos se mantuvo el 44% el 45% el 40% también más o menos se mantuvo y la adolescencia aumentó muy poquito pero lo que ha aumentado significativamente es el exceso de peso y la inactividad física y acuérdense que juntos eran lo peor que podíamos hacer entonces este chiste me gustó porque dice que si hay otras opciones ¿no? y entonces el médico le dice o te ejercitas una vez una hora por día o morís 24 horas por día ¿no? es simple qué calidad de vida queremos tener cuando lleguemos adultos entonces nos proponemos este también me gustó nos proponemos ser activos y el primer paso es ser activos en nuestra vida diaria porque evitamos ¿no? vamos a subir con la escalera mecánica para ir al gimnasio si no hay que bajar claro o vamos al auto hasta el gimnasio si no hay que bajar es el fin un colega puso en el facebook hace poquito este como la gente el chiste no está mal hacer espinio porque digo así queda pero va en auto y hace espinio volvámonos activos primero eso ¿no? en la vida diaria está bien los tiempos a veces no nos ayudan los tiempos no ayudan pero si los tiempos no ayudan acordate el otro chiste ¿no? este una vez que sumamos eso vamos al otro eso es la base sobre todo cuando somos muy sedentarios y la actividad física tenemos que entenderla como una medicación hay en los que se dedican o si humildemente nos dedicamos a la actividad física para la salud hace unos años incluso hay un trabajo muy reciente ahora hace unos meses donde dice que la actividad física debe dosificarse como píldoras de medicación para la salud entonces y esto me hago cargo de una opinión absolutamente personal cuidado con las actividades que nos gustan la actividad física que nos gustan buenísimo hacerlas ¿no? es más uno de los principios después de que nos volvimos activos en nuestra vida diaria ¿no? que ya no tratamos de de subir el edificio por la escalera en vez de la ascensora aunque sea una vez por día que tratamos de ir caminando en vez de ir en el auto a un lugar determinado aunque sea una vez por día ¿no? una vez que logramos eso es fundamental que la actividad que hagamos nos guste ¿si? si te gusta ir a bailar y querés tomar clase de folclore toma clase de folclore pero eso no basta eso te va a mantener activo está buenísimo pero para que la actividad física cumpla su función de medicación tiene que tener una dosis determinada tiene que haber parte de la charla de mañana un control de la intensidad es decir una forma de mensurar esa intensidad para eso debería estar eso es lo que nos deberían haber enseñado en la escuela para poder hacerlo nosotros una intensidad determinada un tiempo determinado una pausa determinada una relación entre ejercicios determinada no da lo mismo primero correr que después hacer pesas o viceversa o hacer todo junto el efecto a nivel metabólico es totalmente distinto hay interacciones negativas entre algunas de estas cosas cuando se dan de cierta manera entonces si nos gusta ir a una clase de aeróbica donde vamos a bailar excelente vayamos ¿cuánto? todas las veces que por supuesto por lo menos dos o tres sumemos una actividad física programada y dosificada ¿si? bien un poco los puse así para separarlas a las dos cosas ¿no? lo programado y dosificado un ejemplo cuando voy a jugar al fútbol ¿cómo sé cuánto tiempo? yo juego de defensor y juego de delantero y jugamos un fútbol 5 ¿no? ¿cómo sé cuánto tiempo me mantuve trabajando a alta intensidad y cuánto a baja intensidad? las recomendaciones para la salud lo mensuran así imposible entonces las actividades que se denominan cíclicas nadar correr andar en bicicleta todo lo que se repite por ciclos el movimiento que se repite por ciclos son las que yo puedo dosificar correctamente los deportes de conjunto está buenísimo hacerlo pero no los puedo dosificar ¿se entiende? entonces no está mal incluso los deportes de conjunto requieren una preparación física para poder tolerarlo jugar un partido de fútbol 90 minutos tengo que tolerar correr 90 minutos entre comillas hay que analizarlo más puntualmente pero ¿se entiende lo que quiero decir? entonces ¿y qué hacemos? no hago nada durante toda la semana porque no puedo y el fin de semana me voy con los amigos me como un asado y me como un fútbol cívico ¿está? no debe ser así que bueno que por lo menos me muevo pero deberíamos replantearlo entonces las recomendaciones a nivel internacional son lo que les decía primero lo básico si soy sedentario empezar por sacar a pasear el perro trabajar en el jardín dejar el auto más lejos cuando voy al trabajo y caminar aunque sea dos o tres cuadras si más o menos me mantengo en forma trabajar en lo que sería la mitad de la pirámide tres o cinco veces por semana hacer trabajos de resistencia ahí incluye lo que estoy de acuerdo ¿dónde está? ¿ves? el básquetbol para mí eso debería ser diferente pero bueno es una opinión personal y no para ganar un montón y tres veces por semana aproximadamente trabajar la fuerza y ahí incluye el tema de la flexibilidad pone yoga el tai chi no está mal trabajar la flexibilidad no está mal en esas actividades pero no da lo mismo desarrollar la masa muscular que lograr movilidad articular claro que es necesario es importantísimo pero si no tengo masa muscular no tengo gasto metabólico esto es un punto como diré una persona que aumenta su gasto su masa muscular aumenta su gasto metabólico es como una analogía que yo hago es la del auto un auto cuando tiene un motor más grande gasta más combustible después lo tengo que sacar a la ruta para consumir combustible si lo tengo parado no gasta con un motor chico no gasta lo mismo de combustible bueno la masa muscular es el motor del cuerpo en las charlas de mañana explica por qué el trabajo de resistencia debe quedar en segundo plano en relación al trabajo de fuerza y encima sumamos la cuestión de la alineación postural estoy yendo con la charla de mañana cómo voy a salir a correr por ejemplo si tengo un problema postural porque no desarrollé mi masa muscular si tengo una desalineación postural y lo último que tenemos que hacer es estar tiempo sedentario frente a la pantalla en trabajos que se impliquen estar sentado a mí y a muchos otros o a muchos otros y yo les copio no nos gusta esto porque hace la forma de pirámide que tiene que ver como si el exitismo nos lleva a estar allá si hago todo eso puedo estar muchas horas sentados sería la interpretación entonces han cambiado estas gráficas para que sea más fácil de interpretar a lo que debe ser entonces lo rojo es lo peligroso estar sentado las agilidades más recreativas son las que debería ser el normalismo no hubo las que tienen que ver con ser activos y después las otras que tienen que ver con la inauguración en la secada sobre la movilidad la fuerza y los trabajos de resistencia ¿cuántas veces por semana me tengo que ejercitar siendo adulto? ¿qué creen? ¿qué creen? se considera como mínimo bien si las recomendaciones básicas son 150 minutos semanales repartidos en días no consecutivos en lo posible pero eso es una recomendación básica que tiene que ver con el trabajo de resistencia y los trabajos de fuerza varían y las recomendaciones básicas se las copié por edad entonces llamo a ver qué pasa en el aula en los niños lo que recomiendan es todos los días juego libre niños menores de 4 años y que no se escongan a la televisión en chicos de 4 o 6 años también juego libre habilidad de motoras básicas y esto es un punto que me parece importante tolerando la caminata con el grupo de la familia he visto mucha gente que no lo saca a los chicos porque caminan más lento porque te demoran y tienen muchas cosas que hacer lo ideal sería sacarlo al chico y más o menos camine al ritmo que nosotros también podemos seguirlo que haya una combinación y que se mantenga activo los más grandes siglos de 6 a 9 años también la actividad física sigue siendo diaria y ya pueden ir participando en los juegos arreglados de 10 a 12 años acá empiezan a ser más específicas las recomendaciones entonces 60 minutos 7 veces a la semana antes no decía cuánto tiempo que el chico juegue lo que tenga ganas que acompañe la recomendación dice ah no, no de 4 a 6 años menos de 2 horas de televisión por día o de pantalla por día fíjense que entre 10 y 12 años hay que ver a dónde lo mandan pero ya inducen el trabajo de fuerza es para discutir esto de 15 a 20 repeticiones incluso muchos dicen con pesos livianos es para discutir qué es un peso liviano cómo es llegar a 10, 15 repeticiones hay mucha implicancia que tiene esto que quizás obvio no da para discutir ahora pero no sería lo recomendable tampoco lo importante es que el chico empiece a trabajar la fuerza de manera sistemática que vaya a un gimnasio con un profe que le dé la actividad para la edad que tiene independientemente si son 15 repeticiones o no o pocos pesos hay muchos preconceptos con eso pero la fuerza lo que hay que rescatar es que la fuerza es esencial y que debe empezar a trabajarse a partir de esa edad y entre los 12 y 18 ya casi está igual a lo que se propone para el adulto se destaca mucho el aspecto social por eso y en las recomendaciones esto también por eso yo les decía si te gusta ir a bailar folclores lo digo para ser bien contrastante desde mi punto de vista yo diría si te gusta ir a hacer step andá a hacer step pero no te quedes solo con hacer step si te gusta hablar con pilates andá pilates buenísimo suma que es un poquito más quizás porque está dosificado es un poquito más que ser solo activo en mi vida diaria pero necesitamos algo más específico incluso si el pilates estuviera bien dado estaría trabajando la fuerza y la movilidad articular estaría faltando lo cardiovascular y las cargas están limitadas por el peso corporal o por la máquina deberíamos trabajar con otro tipo de carreras también insisto el aspecto social que sea divertido y recreativo que no guste es importante y hacen diferencia acá entre actividades moderadas y vigorosas es largo explicar qué es cada cosa pero para resumir lo vigoroso es que me cansa si yo salgo si yo salgo a caminar hablando con mi vecino todos los días por la costa y no me cansó no supera lo que se llama umbral de movilización no es significativo no me causa nada es lo mismo que ser activo en mi vida diaria pero no es una actividad física programada dosificada para provocar adaptaciones beneficiosas en la salud y en los adultos lo que se recomienda es 5 veces por semana creo que yo les decía que se pedía 150 minutos semanales 5 veces por semana de 30 minutos de moderada intensidad o 3 veces por semana de 20 minutos de alta intensidad me reportan muchos más beneficios que los de baja intensidad incluso puede darse una combinación de estos dos propuestas de moderada y de alta intensidad o vigorosa intensidad o puede darse en forma fraccionada por ejemplo 3 veces en un día 10 minutos para poder cubrir unos 30 minutos de ejercicio en el día esto lo vamos a ver en la diapositiva más adelante y respecto a la fuerza se recomienda trabajar los grandes grupos musculares y posturales de 2 a 4 veces por semana entre 8 y 10 ejercicios y depende del nivel de entrenamiento entre 1, 2 y hasta 4 series de 8, 12 y 15 repeticiones esto si bien es discutible como todas estas propuestas son generalizaciones ¿no? y respecto a la forma combinada que les estaba diciendo esta diapositiva representa eso como algunas personas arriba en la primera persona no tendría una vida activa y la segunda persona la Mike sería en este caso si entonces tendría momentos en donde se levanta de la silla para para moverse cada cierto tiempo con regularidad parte del de llegar a su destino de trabajo lo hace caminando tiene un momento de actividad de ejercicio recreativo si se quiere jugando al fútbol después debajo Kim bueno entrena la fuerza es más activo va a su trabajo caminando cada 40 minutos se levanta de la silla en su puesto de trabajo de su posición sedente hace algún tipo de actividad coordinativa si se quiere vuelve caminando y después Joe por ejemplo sujeto de abajo también tiene una actividad en donde está muy poco tiempo sentado tiene actividad física no programada y programada como andar en bicicleta estas son diferentes formas de tener una vida activa el punto es y lo que explicaron los autores de este trabajo que desde que tomé la la imagen es que lo ideal es no estar mucho tiempo sedente como recomendación final lo importante es un cambio en el estilo de vida es ser activo y no pasar justamente lo que les decía recién pedir un acto físico al médico de cabecera antes de empezar un plan de ejercicios de salud consultar a un nutricionista para un cambio alimentario consultar a un profesor de educación física para establecer los objetivos realistas a corto y mediano plazo hacer ejercicios todos los días mínimo cinco veces por semana y pensarlo como un cambio para toda la vida elegir los ejercicios que se consideren de acuerdo a la capacidad y a su gusto también hacer ejercicios con la indumentaria adecuada y los elementos que correspondan valorarse el progreso y el esfuerzo que se va haciendo evitar el aburrimiento variando las actividades mantenerse obviamente hidratado y por supuesto realizar una entrada en calor y una vuelta a la calma oportuna por supuesto como el punto más importante de todo esto que se disfrute si hacemos esto a disgusto seguramente no vamos a persistir en el tiempo y por último les dejo esta frase de Hipócrates que me parece interesante caminar es la mejor medicina para el hombre así que espero la presentación les haya sido interesante y los que no tenían una vida activa y los que no hacían ejercicio en forma programada empiecen a considerar esto para te lo hacen y de los que no